Hola, ¿qué tal amigos de Tevemos? Nos encontramos en un lugar súper interesante con Ixchel Ledesma, quien es una persona que nos va a hablar de unos eventos súper interesantes que se vienen ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, platícanos, estábamos hablando antes de juntarnos aquí frente a cámara de una exposición muy interesante que se llama No Nací Ayer. Platícanos, ¿cómo es que se crea esta exposición y qué es lo que trata de expresar? Pues esta muestra es una cocuraduría, quiere decir que la hice con una persona más y el título viene de una pieza que es parte de la selección de piezas que van a estar dentro de la exposición, que se titula Si No Nací Ayer. Y el título tiene que ver con que estamos poniendo en diálogo artistas de los 70s, 80s y 90s con artistas emergentes. Entonces, la temática de la curaduría tiene que ver con perspectiva de género y con cómo muchas de las categorías en las que las mujeres han estado inscritas se están repitiendo y se han repetido desde los 70s, 80s, 90s hasta el presente. Ok, ¿y estas exposiciones o esta exposición en sí se va a dividir, va a estar en un solo lugar o cómo es que la van a distribuir? Pues tiene dos sedes, una es la Casa de la Cultura, que es la Galería Eloisa Jiménez en la Plaza Fundadores y otra es en el Teatro María Gribel. Y bueno, me dices que esta exposición se empieza el 8 de marzo y ¿hasta cuándo termina? Termina el 13 de junio. ¿Las entradas son gratuitas? ¿Tienen algún costo? ¿Cualquiera puede entrar? ¿O cómo funciona la Inmaica? Todas son gratuitas, todas las personas pueden entrar, de hecho estaría genial que las visitaran porque para nosotras es muy importante discutir estas cuestiones que sentimos que son importantes tanto dentro del marco del 8 de marzo como fuera del marco del 8 de marzo. Bueno amigos, pues ya saben, sin duda una exposición que no se pueden perder. Estaremos brindándole más información, igual pueden checar las páginas oficiales del ICL. Por si no se les quedó claro alguna duda, ahí pueden verlo.